Yo conocí a Mensajeros de la Paz, porque nosotros en España tenemos Mensajeros de la Paz, que son los pioneros y los fundadores. Entonces un día estaba en Internet y vi que Mensajeros de la Paz ofrecía un programa de voluntariado donde había una casa conocida como Mensajeros del Mundo. Hay proyectos en Argentina que tienen que ver con trabajo con niños y adultos. Cuando ayudas, algo estás haciendo en el mundo. Que cuando haces algo positivo, imposible, no solo para vos, sino para otros, genera repercusiones aún mayores a nivel social. En los Mestajeros de la Paz, la palabra principal es la diversificación. Soy de Alemania. Vengo de España. Soy de Colombia. Vivo en Francia. El hecho que le agrega el plus de hacerlo en un ambiente internacional, donde no solo estás conociendo a argentinos, sino también que estás conociendo a extranjeros, sus culturas, sus costumbres. Bueno, la casa realmente es una de las mejores cosas. Sí, nos trabajamos con mucho respeto y compartimos muchas horas afuera, nos reímos tanto. Cada persona que llega viene con otras experiencias, otras expectativas. Somos una gran familia. Algunos pueden tener unos roles un poco más paternos o maternos. Mucha gente está muy cariñosa. Mis momentos favoritos es pasar tiempo en esa casa y también hablar con los abuelos que contan muchas anecdóticas. Yo trabajo en el centro de día, que se llama Santa Ana y San Joaquín. Es un centro de día para adultos mayores. Pueden venir para tener el desayuno, el almuerzo y la merienda también. Y yo ayudo en la cocina. Yo preparo la comida, reparto la comida. Pero algunas no tienen más familia, otras no recuerdan bien o tienen alzada en una universidad. Y las personas mayores aquí te dan mucho cariño y aunque tú les des muy poco, que yo les doy mucho, pero aunque les des poco ellos lo agradecen. Entonces me parece una experiencia increíble que con tan poco ellos te den tanto. Yo doy clase de teatro para las chicas, porque es un proceso que se va a llevar con ellas. Igual se van a trabajar los derechos del niño, no como objeto de derechos, sino como sujeto de derechos. A mí me sorprende a estas chicas a veces con lo que salen. Salen con unas cosas muy locas, muy zapadas de tono, pero que les ayuda a ellas a crear un mundo imaginario completamente fuera de la situación en la que se encuentran. Estamos hablando de niñas que seguramente fueron violadas, estamos hablando de niñas que estuvieron en situación de calle, estamos hablando de niñas que estuvieron en situación de abandono. Muchas veces pensamos que ayudarnos cuesta mucho más tiempo, dinero, muchas cosas. Pero realmente lo que aprendes aquí en Mensajeros de la Paz en Argentina es que ayudar es muy simple. La imagen que tengo clara que me deja el voluntariado es sonrisas, sonrisas y más sonrisas. Es una buena experiencia. Estoy encantado.